El día de hoy vamos a confeccionar un precioso diseño para niñas de 6 a 8 años Acá lo tenemos, tenemos previamente cortada la tela para la falda y para el top Esta es para la cintura, para la pretina, también tenemos el elástico que vamos a utilizar Guiándonos del patrón vamos a realizar este diseño cortando la tela, guiándonos Acá tenemos la tela para el top, vamos a utilizar una tela stretch, muy bonito Tenemos las franjas para los faralados que le vamos a colocar en las mangas También tenemos acá los tirantes Y también para el top tenemos por acá esta tela, es una tela gruesa, stretch, muy bonita y cómoda Entonces, guiándonos del patrón vamos a cortarla exactamente igual Al final del video vamos a ver con más detalle las medidas del patrón Para el top vamos a iniciar con esta parte, vamos a realizar costura por este lateral Recta y overlock Y realizaremos overlock por todo el contorno de la parte inferior y de la parte superior Muy bien, lista la costura, realizamos overlock con hilo negro para que resalte y combine con la falda En la parte superior, en la parte inferior y también en el lateral Doblamos, realizamos costura de un centímetro con overlock Luego de tenerla así, el paso siguiente es realizar un doblez por acá, doblando centímetro y medio Donde vamos a colocar este elástico Este elástico de ancho mide un centímetro Y el largo que vamos a utilizar es 50 centímetros Es el largo Para ubicarlo acá También en la parte inferior, las mismas medidas Para el elástico Y lo vamos a ubicar de esta manera Vamos a unir los extremos, realizando costura doble por acá Y vamos a abrazar con el orillo Centímetro y medio y pasamos costura recta Deslizando el elástico También en la parte superior el mismo procedimiento Hemos colocado el elástico, fíjense que bonito queda De esta manera puede ajustar, es ajustable este precioso top Ahora vamos a trabajar con las mangas Las medidas vamos a encontrarlas en el patrón Tenemos dos franjas, una más pequeña y otra un poco más larga De estas franjas vamos a realizar dos faralados Vamos a unir por acá con los extremos Con costura recta y overlock Y overlock por todo el orillo en ambos lados También de este lado Vamos a hacer el mismo procedimiento con estas dos Tenemos cuatro, dos para cada lado Cerramos los extremos y realizamos overlock Acá está la costura cerrando laterales Y overlock en la parte inferior Ahora vamos a hacer el siguiente paso Vamos a voltear hacia la parte principal La parte más corta y la parte más larga Acá y vamos a colocar juntas las costuras Esta, así Una es más corta por eso se va a observar así Es un lindo detalle para las mangas Luego de colocar así una dentro de la otra Vamos a realizar costura por todo el contorno en overlock Luego vamos a doblar centímetro y medio y pasar costura También de este lado Dentro de ese doblez vamos a introducir este elástico Este elástico mide un centímetro de ancho Y el largo que vamos a utilizar es de 24 centímetros cada una Son dos, una para cada lado Y para ubicarlo vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos en el top Unimos los extremos y abrazamos con la parte superior de estos faralados Vamos a realizar costura recta Muy bien, lista la costura Fíjense que bonito, que lindura nos quedan estas mangas con faralado doble Luego de doblar abrazando el elástico vamos a obtener estos lindos ruches Así, una para cada lado Acá tenemos el top y lo vamos a ubicar de esta manera Acá tenemos La costura vamos a dejarlo hacia la parte trasera Esta, justo al centro Y en los laterales En cada lateral vamos a colocar las mangas ubicando esta costura Acá la tenemos Con el lateral Vamos a realizar costura recta doble por acá Para fijar esta manga Y del otro lado igual Es muy fácil colocar estas mangas en los laterales Lista la costura, fíjense que bonito queda Fijamos con costura doble para que no se vaya a soltar Y acá tenemos ambas mangas Ahora vamos a colocar los tirantes Para ello tenemos acá dos franjas de tela Recuerden que las medidas se encuentran al final del video Vamos a realizarlo de esta manera Doblamos un centímetro de un lado Luego un centímetro del otro Y abrazamos Vamos a hacerlo tipo billes Así Luego doblamos Y pasamos costura recta Por ambos lados Por acá Luego doblamos Y vamos a fijarlo acá Justo en la cuarta parte Acá También el mismo procedimiento Del otro lado del tirante Como pueden ver Es muy fácil realizar estos tirantes En la cuarta parte Los ubicamos Hemos realizado la costura Fíjense Que bonito queda Colocamos los tirantes en la cuarta parte Es decir La mitad de la mitad Acá está Este top Con fralados Preciosos En las mangas Ahora Vamos a combinar Este lindo top Con la falda Acá tenemos la tela Es una tela Rígida Puede ser algodón Color negro No es stretch Pueden utilizar también Permalina Popilina Dacron Acá la tenemos Vamos a unir los extremos Con costura recta Y overlock Estas medidas Para realizar esta falda Se encuentran en el patrón Unimos este extremo Con costura recta Y overlock También el otro extremo Acá lo tenemos También de este lado Realizaremos overlock Por todo el contorno Hemos realizado la costura Con overlock Realizamos Unos plices Unos dobles Así como se observa Luego de realizarle overlock Por todo el contorno Vamos a ir realizando Estos pequeños Plices O pequeños dobleces Acá lo tenemos Tenemos cinco dobles Tienen un ancho De siete centímetros Cada uno Medimos siete centímetros Doblamos Continuamos con el siguiente Hasta obtener cinco tablones De siete centímetros Cada uno Vamos a realizar costura En la parte superior Para fijarlo El largo que nos debe dar Para la parte delantera Es de cuarenta y un centímetros Luego de realizar Los plices O los tablones Medimos Y debemos obtener Cuarenta y un centímetros Para la parte delantera El mismo procedimiento Luego de fijarlos Con alfiler Vamos a realizarlo En la parte trasera Volteamos De esta manera Las costuras Por supuesto Las dejamos Hacia los laterales Acá tenemos La parte trasera Vamos a realizar El mismo procedimiento Cinco plices O cinco tablones De plices De siete centímetros De ancho Cada uno Y en total Nos debe dar Cuarenta y un centímetros También Para la parte trasera Es muy fácil Es una falda Tipo tenista Falda plizada Y la vamos a ir Realizando Midiendo Y colocando Alfileres De esta manera Esta falda También la podemos Confeccionar Con cualquier tipo De tela Puede ser Estampada Puede ser Unicolor Preferiblemente Rígida Para obtener Mejores resultados A la hora De realizar Estos plices Muy bien Vamos a realizarlos Así Luego tomar Medida Y vamos a ir Ajustando Los cinco plices Para la parte trasera Vamos a realizar Costura Para fijarlos Por todo El contorno Muy bien Luego de Realizar Estos tablones Cinco tablones Con una Misma medida Para la parte trasera Y parte delantera Vamos a realizar Costura recta Por todo El contorno Hemos realizado La costura recta Fijando así Estos tablones Fíjense Como queda Luego de realizar Esta costura Vamos a colocar Vamos a colocar La parte superior La pretina Para ello tenemos Acá esta franja Las medidas Se encuentran Al final del video En el patrón Vamos a cerrar Esta parte Con costura recta Y dentro De esta franja La cual vamos a doblar Justo a la mitad Vamos a introducir Un elástico Por acá tenemos El elástico Y las medidas De este elástico También se encuentran En el patrón Vamos a unir Los extremos Por acá Con costura recta Y overlock Hemos realizado La costura De la franja Doblando a la mitad También unimos Los extremos Del elástico Con costura doble Para que no se suelte Ahora vamos A introducir Dentro de esta franja El elástico Así Y vamos a realizar Costura Muy cerca Del elástico Sin pisarlo Vamos a ir Deslizándolo Y pasando costura Recta Por todo el contorno Para obtener Unos lindos ruches Muy bien Hemos realizado El elástico O hemos realizado La costura Fijando el elástico Dentro Fíjense Que bonito Queda Estos ruches Ahora Vamos a ubicarlos En la parte Superior De la falda Para ubicarlo Vamos A voltear La falda De esta manera Y vamos a ubicar La costura Del lateral Tanto de la pretina Como de la falda Y a partir de allí Vamos a ir realizando Costura Sobre la Que hemos Realizado anteriormente Por todo El borde Todo el contorno De la falda Vamos a ir Estirando Y realizando Esta costura Hemos realizado La costura Para el ruedo Doblamos Un centímetro Y pasamos Costura recta Hemos planchado Para obtener Mejores resultados Y nos quedan Así bien bonitos Estos tablones De esta falda Tipo tenista Plisada Ahora Vamos a combinar Con el top Que hemos Confeccionado Previamente Fíjense Que bonita combinación Recuerden que pueden jugar Con la gran variedad De colores Y estampados Para realizar Este diseño Con manga Faralao Doble Ahora vamos a ver Los patrones Acá tenemos Este patrón Guíense Para poder obtener Este precioso diseño Para niñas De 6 a 8 años Para el top Tenemos un rectángulo De 88 por 24 centímetros Para los tirantes Vamos a cortar Dos franjas De 28 por 5 centímetros Cada una Para las mangas Vamos a cortar Dos franjas De 10 por 50 centímetros La más fina Y dos franjas De 75 por 50 centímetros La más gruesa Esto es Para los faralados De la manga Para la falda Vamos a utilizar Tela en algodón Negra Esa rígida Vamos a cortar Dos rectángulos De 31 por 88 centímetros Cada una Para la cintura O para la pretina Vamos a cortar Una franja De 12 por 90 centímetros Y vamos a abrazar Dentro de esta franja El elástico De 3 centímetros De ancho Por 50 centímetros De largo Guíate Con estas medidas Para obtener Este precioso diseño Del día de hoy De 16 por 40 centímetros De 16 por 50 centímetros Gracias.